3, 2, 1, 2, 3, yeah Ya me lo tengo, yeah Oh, sí No hay que negar Todo lo que me hiciste Cuando me envolviste El daño ya está Lo bueno lo jodiste Y ahora vienes triste Te va a pedir perdón no era Vete, vete, hey Yo lo sigo aunque no quiera Estoy más fuerte Si yo te pillé Mucha mentira te conté Y aunque llore Ya yo te olvidé Te conviene que terminemos la buena, la buena Si yo te pillé Mucha mentira te conté Y aunque llore Ya yo te olvidé Te conviene que terminemos la buena, la buena, la buena, la buena Yo te olvidaré Que demos la buena, la buena, la buena, la buena Ven si no viré, que demos la buena, la buena, la buena, la buena Yo te olvidaré, que demos la buena, la buena, la buena, la buena Ven si no viré, que demos la buena, la buena, la buena, la buena Ya y yo, sabía que me ibas a romper el corazón Y yo, me olvides de esa duda pa' no darle la razón Y fuiste exactamente, lo que me pichas toda mi gente No te pintaste de bandolera, sacaste uñas como una fiera, baby Me despido de tú lo que eras, vete, 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 baby Ahora hago lo que yo quiera, sin tenerte, yeah, yeah Me despido de tú lo que eras, vete, 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 baby Ahora hago lo que yo quiera, sin tenerte, eh Si yo te pillé, muchas mentiras te conté Y aunque llore, ya yo te olvidé Te conviene que terminemos la buena, la buena Si yo te pillé, muchas mentiras te conté Y aunque llore, ya yo te olvidé Te conviene que terminemos la buena, la buena, la buena, la buena La buena, la buena, la buena, la buena Vete y no olvide que demos la buena, la buena No quiero seguir la ruta que tú llevas contigo Siempre encuentro mis problemas Siente mi vida pinta, me llevo celebrando No quiero seguir la ruta que tú llevas contigo Siempre encuentro mis problemas Ya tengo 20 jevas que me están llamando Yeah, yeah Si yo te pillé, muchas mentiras te conté Y aunque llore, ya yo te olvidé Se conviene que terminemos la buena, la buena Si yo te pillé, muchas mentiras te conté Y aunque llore, ya yo te olvidé Se conviene que terminemos la buena, la buena, la buena Yo te olvidaré que demos la buena, la buena, la buena Vete y no olvide que demos la buena, la buena, la buena Yo te olvidaré que demos la buena, la buena, la buena Vete y no olvide que demos la buena, la buena La buena, la buena Si yo te pillé, muchas mentiras te contrae Y aunque llore, ya yo te olvidé Te conviene que terminemos la buena, la buena Si yo te pillé, muchas mentiras te contrae Y aunque llore, ya yo te olvidé Te conviene que terminemos la buena, la buena A la buena